Hoy 25 de enero el gran estudio THQ, cerró sus puertas después de 20 años de trabajo, los que no recuerden este estudio fue de los que crearon la saga Stalkers, Science Row, Metro 2033, y Red Faction, y ahora recordado por la saga incompleta de Darkseiders, este último tiene dos compañías que quieren adquirir la franquicia, uno de ellos es, Estudios Santa Mónica, el otro Platinum Games, las franquicias de Metro 2033 y Science Row ya fueron adquiridos por la compañía Koch Media, esperemos que los diseñadores de esas grandes sagas encuentren un nuevo trabajo dado que tienen talento, otro de los grandes se nos fue, ahora tenemos que esperar a que otras compañías compren las licencias de este estudio, el que salió perdiendo más fue el de los creadores de Darkseiders, veamos que pasa, eso es todo nos vemos.